Doctora, buenos días. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, querido Sergio. Por aquí están hablando de que le toca a Mauro darte la mesada. Bueno, sí. Todavía no. Oye, este año estamos en la edad productiva. Todavía no. En algún momento llegará, por supuesto. Eso es así. Yo creo que eso es parte de lo que llaman el pay forward. Yo creo que si uno le da a los hijos y no significa que uno tenga que ser irresponsable y no hacer un retiro y todo eso. Obviamente el retiro, porque uno no puede contar con nadie más que con uno y con lo que uno tiene en el bolsillo, ¿no? Así es. Esa es la realidad. Pero yo creo que es una responsabilidad importante de los hijos cuando los padres... Yo pienso que no es una obligación. Sin embargo, sí pienso que es una responsabilidad cuando tus padres te dieron todo y te llevaron de alguna manera, ¿sabes? A ser una persona sana, a educarte o lo que sea. Yo creo que hay un tema de retribución ahí importante. De regreso. Y pues ya tú ves que ya no están en esa edad activa, en la cual producían como antes. Pues claro que sí. Pero bueno, lo que pasa, Yesenia, es que efectivamente uno no piensa mucho en su futuro, ¿no? Uno piensa mucho en el ahora y no piensas en el futuro. Muy raro que uno... No sé si tú tienes algo similar o inviertes en algo, pero es muy raro que uno piensa, ah, no, va cuando esté viejo, ¿no? Bueno, yo soy muy conservadora. Ok. Bastante, bastante conservadora sin dejar de reconocer de que también la vida me puede sorprender y, ¿sabes? Y puedo tener un revés o una curva cerrada como todos lo hemos tenido. Pero como... O sea, yo pienso que cuando yo llegué aquí, aunque mi familia en Venezuela éramos de clase media, ¿ok? No éramos ricos, pero tampoco estábamos mal económicamente. Sin embargo, yo ya que llegué aquí prácticamente sin nada de dinero. Entonces, eso me enseñó a mí a valorar lo que es planificarme. Entonces, yo soy bastante planificada desde el punto de vista financiero. Hago lo posible por planificarme y saber, ¿sabes? Más o menos qué esperar de lo que hago hoy. Eso me gusta mucho y al final creo que me ha ido... O sea, me ha ido bien porque pienso de que no vivo hoy lo que tengo, lo gasto completo hoy, sino siempre... Tú sabes, por ejemplo, cuando vino el COVID fue crítico el haber tenido ahorros o el haber tenido inversiones o el haber tenido trabajo o trabajo donde nos podíamos reinventar para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, esa parte definitivamente es importante y por eso es que yo a muchas personas les hago mucho énfasis y soy bastante fastidiosa con el tema de la planificación y la estrategia migratoria. No importa que estés en Estados Unidos, o sea, puedes estar en cualquier otro país del mundo y buscarte realmente las alternativas que tienes porque también hay muchos países que ofrecen temas de seguridad social, temas de ayudas, etcétera, cuando tú tienes un estatus migratorio. Si tú no tienes el estatus migratorio, o sea, obviamente el país no está obligado a tener que alimentarte y darte todo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hablando como tal de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos es un país bastante generoso desde ese punto de vista porque aquí le dan ayuda a muchas personas, incluso cuando llegan, que si tuvo el bebé aquí, entonces le ayudan y le pagan la clínica, le dan la leche y le dan no sé qué, entonces, pero no nos podemos confiar de eso porque eso también un día se puede acabar. Claro, no podemos depender del papastado, pues. Exactamente, entonces, esa es definitivamente un tema que es crítico. Así es, así es. Bueno, Yasenia, aquí hay varias preguntas ya, la gente inmediatamente se conecta y empiezan con sus preguntas. No sé si quieres comentar algo antes, si no voy de una con estas consultas que te hacen. No, mira, hasta los momentos no ha habido cambios. Ayer tuve mi día de llamadas, generalmente los días miércoles, con clientes y muchos clientes estaban, la gente está como muy alerta al tema político en Estados Unidos, tienen mucho temor del tema político. Y honestamente, lo que son las visas basadas en empleo no me dan temor desde el punto de vista de que no creo que vaya a venir un cambio de ley, así haya un cambio de administración, ¿no? Pero los temas humanitarios son críticos y hay una reanudación importante de citas de asilo político para las personas que estaban viejas. O sea, personas nueve o diez años esperando están empezando a recibir la información del asilo político con sus citas. Entonces, lo más importante no es entrar en pánico, definitivamente. Lo más importante es ver qué tengo, ver si también soy un país nacional que tiene el beneficio del TPS, tener una conversación con mi abogado o con la organización que me ayudó a preparar mi asilo político para organizarme y saber qué es mejor. Recuerden que no necesariamente, o sea, si tú no estás preparado, si no tienes el asilo robustecido, lo que sea, no significa, señores, que tengan que hoy salir corriendo a engloquecer a los abogados, a decirles, necesito ya preparar el caso. Si tú todavía no sabes si vas a tener la entrevista, no pierdas tus energías allí, pero sí ponle energías a ponerte curioso, a mirar exactamente qué es lo que tienes que hacer. Porque así como estabas hablando hace unos momentos que te estaba escuchando con la persona con la que estabas conectado sobre el tema de los retiros, esto es parecido. Porque las personas, uno nunca piensa que va a llegar a la edad de retiro y se va a poner viejo y va a necesitar en algún momento ya retirarse y no conectarnos más aquí los jueves, ¿no? O sea, uno piensa que esto va a durar toda la vida y no es así. Con inmigración es lo mismo. El fenómeno de los asilos políticos fue un fenómeno que ayudó a mucha gente en su momento, pero se convirtió en un pañito de agua tibia, porque era pan para hoy, hambre para mañana, sencillamente. Si tengo un asilo político y estoy en Estados Unidos, imagínate una persona que tenga nueve años en el país o diez años en el país, ¿ok? Que no aplicó al TPS o no califique para un TPS, porque no todo el mundo obviamente califica, ni es nacional de un país beneficiario del TPS, y no buscó durante nueve años una alternativa para salirte de ahí y te llega la cita del asilo político. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas a ver? Entras en pánico. Entras en pánico primero que nada. Entras en pánico. Y señores, o sea, me perdonan, pero yo tengo rato evangelizando a la gente con este tema porque me preocupa. Y los cambios de gobierno, los cambios de administración sí afectan los temas humanitarios. Eso está más que claro y estadísticamente lo pueden mirar y van a estar de acuerdo seguramente con ello. Bueno, esperamos que cualquier cosa, las recomendaciones que hace la doctora con respecto a esto, igual tengan presente que en cualquier momento pueden. Pero lo importante, como dices, es que algunos están activándose. Entonces, uno nunca sabe si de pronto puede salir el de ustedes. Efectivamente, hace poco me dijo una persona que conozco que tenía siete años esperando y de repente lo llamaron para el asilo. Está ocurriendo. Sí. Está ocurriendo. Además, creo que eso tiene alguna incidencia. Desde abril, el cambio de los aranceles de inmigración, el gobierno le impuso a las personas que aplican o a las empresas que aplican para visas de categoría que son basadas en empleo, EB1, EB2, EB3, visas L1, etcétera, un monto adicional que son 300 o 600 dólares adicionales que tienen que pagar, que se llama asylum fee. Y las personas decían, bueno, pero si yo no estoy aplicando un asilo, ¿por qué yo tengo que pagar esto? ¿Ok? Y eso causó, te lo puedo decir, confusión a nivel nacional, incluso mi firma. Porque yo decía, no, mi cliente no tiene que pagar porque mi cliente no tiene asilo. Y muchas firmas empezaron a, yo estoy en varios grupos, y la gente se empezó a congestionar viendo de que inmigración estaba pidiendo algo referente al asilo. Y la razón supuesta de inmigración es que con este dinero adicional que están recibiendo van a poder tener más oficiales para atender los casos de asilo, e incluso más oficiales para poder atender los casos de visas de empleo. Y esto viene muy alineado con el aumento de los fees y esta nueva tarifa adicional. Entonces digo, creo que si hay una relación entre una cosa y la otra. Ya, entiendo. Comprendo perfectamente. Bueno, Yasteni, aquí hay varias preguntas. Ya aquí nos dice Mili, hicimos parol, aún no me dan respuesta, estamos en Chile. Tengo que viajar a Venezuela antes de partir. ¿Qué pasaría? ¿Qué hago si tengo que ir a Venezuela? Y tengo todavía esperando, estoy esperando el parol. Bueno, si tienes que viajar, tienes que viajar. O sea, no tienes otra alternativa. El tema es que si te llega el parol y tu salida está aparentemente estipulada que sea desde Chile, bueno, vas a tener definitivamente que volver a viajar a Chile. ¿Quién sabe? Pero si tienes que viajar a Venezuela, tienes que hacerlo. Y probablemente entonces si viajas a Venezuela y te llega lo del tema del parol, tal vez puedas salir desde Venezuela. Todo depende. Yo no conozco la aplicación de la persona. Ya. Mi esposa tiene una H1B y yo una H4. ¿Hay algún conflicto con mi visa si abro una LLC para trabajar? Bueno, la H4 en teoría no te permite trabajar. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque si tú tienes una visa que no, cualquier tipo de visado que no te permita trabajar, ok, y abres una LLC y empiezas a trabajar por allí, nunca vamos a subestimar inmigraciones, ok. Es diferente que tú tengas un asilo o estés pendiente con una residencia o tengas una visa que te permite trabajar y tengas una LLC y a través de esa empresa trabajes a que tú no estás permitido a trabajar, pero estás tratando de, vamos a llamarlo así, vulgarmente hackear el sistema y abrir una empresa porque cuando vayas a renovar esa H, ok, o cuando vayas a ir a residencia, si inmigración detecta esto, puedes definitivamente agarrar y decirte, epa, espérate, que tú violaste la ley durante la vigencia de tu visa porque tú estabas supuesto a no trabajar y te pusiste a trabajar y te pueden negar la residencia el día de mañana. Entonces ten mucho cuidado con esa alternativa. Te consultan, ¿cómo puedo yo solicitar una visa de empleo en Estados Unidos? A través de la página USA. USAIS o contactar a un abogado, ¿correcto? Bueno, a través de la página USAIS no se solicita ninguna visa de empleo. Perdón, a través de la página USAIS. Yo hice un error, cometí un error. Doctora, te la pregunta, ¿cómo puedo solicitar una visa de empleo en Estados Unidos? Ok, hay varias categorías de visas de empleo. Está la EB1 por habilidades extraordinarias, EB2 con certificación laboral que te requiere un empleador que quiera pasar por el proceso de certificación laboral. Está la EB2 por interés nacional que no requiere el empleador. Lo primero que tienes que hacer realmente es contratar o por lo menos contactar a una persona que maneja este tipo de visas, puede evaluar tu perfil profesional y decirte si califica o no califica. Creo que es el primer paso. O sea, pero no hay ninguna página en internet o como yo te preguntaba, USAIS, no, eso no existe, no puedes hacer la aplicación directa. No. Ok, ok, gracias, gracias. Bueno, porque yo pensé que sí, pero... mira, las aplicaciones de este tipo de visas sobre la EB1, son de este tamaño. Son así de gigantes, claro. Entonces, no, todavía Inmigración no está con esa plataforma tan robusta como para eso. Ya. Alguien te consulta, el año pasado me aprobaron el parol, no pude viajar, ¿es posible que vuelva a introducir la solicitud? Reinténtalo. Si te lo aprobaron y no viajaste, ese parol falleció. Entonces, vuelve a lo intentar. Ok, o sea que no lo pueden reactivar. Correcto. No se puede reactivar. Correcto. No lo puedes reactivar. No lo puedes reactivar. Te toca volver a aplicar. Soy colombiana, entré como turista, nueve meses después presenté un asilo. Si me aprobaron una EB2 luego de dos años, ¿me acobija la residencia permanente? Ok. Ok. El tema del cobijo de la residencia permanente no existe. Ok. Lo que existe es que como aplicaste fuera del tiempo de la I-94, tienes una alternativa, ok, después de que tengas tu EB2 aprobada por interés nacional, pero tienes que hacer una cita consular. Imposible hacer un ajuste de estatus en el país porque no aplicaste dentro de la I-94 para que podamos intentar argumentarle al oficial de inmigración. Mira, ella aplicó dentro del tiempo, tiene este tiempo de espera para ver si el oficial discrecionalmente, porque no está obligado, a su discreción dice que sí o dice que no. pero como aplicaste fuera del tiempo, ni siquiera te preocupes por mandar la aplicación porque créeme, la van a negar, ok, te toca hacer una cita consular de residencia una vez tengas la EB2 aprobada. Si tengo H-4 y tengo TPS, ¿no me lleva a inconvenientes en un cambio de estatus? No, porque el TPS no tiene por qué sancionarte en lo absoluto la H-4, el TPS te está dando una protección temporal de estatus en el país y si el día de mañana vas a ir por medio de la H, me imagino que es la misma persona que tiene el esposo que tiene la H-1, ok, la misma persona. No, ok, vas a ir a residencia, no tienes por qué tener ningún problema. Fue aprobada con Parol, fui aprobada con Parol dice Yeli, tengo autorización de viajes, pero a mi hijo lo acaban de aprobar. ¿Qué puedo hacer para realizar las atestaciones de él en mi cuenta por ser menor? Mira, la verdad, no manejo cómo puede hacer con esa diferencia para que él pueda viajar contigo. Ahora, si él lo acaba de aprobar y ya tú estás aprobada por Parol y los dos van a viajar juntos, pues creo que es lo ideal porque si eres un menor de edad, necesita un representante para poder viajar. Tengo una visa aprobada E.B., bueno, no me dice cuál, pero me dice, me piden ir a Colombia a cambiar de estatus, me imagino que es a... Consular. Realmente consular. Tengo siete años de asilo, ¿qué pasa si me niegan el cambio de estatus? ¿Puedo volver a intentarlo? Bueno, bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que estás saliendo con una visa ya aprobada, pero nunca va a ser una garantía de un 100%, ¿ok? De que el oficial consular te vaya a decir que sí, hay que mirar el asilo, hay que mirar que salgas con un permiso para viajar, hay que mirar que ya salgas realmente con la petición 100% aprobada y con toda la documentación pertinente para que no vayas a tener problemas de forma consular. Si quieres volverlo a intentar, sí, claro, puedes sacar otra cita consular y volverlo a hacer, pero probablemente te va a costar dinero y tiempo. Idealmente, lo que tienes que tratar es de lograr que el oficial consular te apruebe allí en ese momento. Tenemos fecha de prioridad 31 de mayo de 2023 para una EB2 de interés nacional y me acaba de llegar un tercer request for evidence exactamente con el mismo requerimiento de información. ¿Puede ser un error? Puede ser un error, pero como yo siempre he dicho, no vamos a pelear con la inmigración. Si ya tú le mandaste eso, vuelves a mandar. Lo que pasa es que lo raro es que te esté mandando el request for evidence de ajuste de estatus porque si ya tienes la EB2 aprobada, es un ajuste de estatus a menos que ya la tengas pendiente todavía te está llegando el otro request for evidence. Mira la fecha para revisar de que no sea sencillamente una copia extra que mandó a inmigración, número uno. Y si no es una copia extra, respóndeme. Si es exacto lo mismo que te pidieron antes, manda exactamente lo mismo nuevamente porque puede ser que tal vez el primero se extravió en inmigración, lo recibieron, pero no lo tengan a mano. Si ya introduje mi I-485 por matrimonio, ¿puedo pagar algún fee para acelerar el proceso? No. Tienes que esperar. Acuérdate que aunque pagues cualquier tipo de proceso premium para este tipo de peticiones, inmigración nunca va a decidir la residencia hasta que no tiene lo que se llama el clearance del FBI. Es decir, que ellos hayan recibido y que no te están buscando en ninguna parte, que no tienes aquí delitos abiertos, nada de eso, un felony, nada de eso. Entonces, lo que va a hacer es perder el tiempo. generalmente los ajustes de estatus por matrimonio se te pueden demorar meses, puede llegar un año, puede llegar incluso un año y medio, pero lo bueno es que tienes mientras tanto permiso para trabajar, puedes sacar tu permiso de viaje para viajar. Es decir, deja inmigración quieto, que hagas su trabajo porque no quieres para nada presionar a inmigración o empezar a llamar, a mandar cartas, a poner notas en el sistema y que el oficial diga, bueno, ¿cuál es el apuro? Si esto es por matrimonio y tengas una entrevista bastante dura de matrimonio, ¿no? Entré por Parol, se me vence en noviembre y me voy a casar con una ciudadana americana. ¿Qué procede ahora? Sí. ¿Qué procede ahora con mi condición de inmigrante si entré con una I-94? Ok, si entraste con Parol y te casaste con una ciudadana americana, puedes hacer una petición de tu cónyuge ciudadano americano a ti. Aquí en Estados Unidos no necesitas salir porque entraste de manera legal al país con una I-94 o con el Parol. Entonces, no tienes problema. Sencillamente, tienes que hacer una petición familiar completa y ya. Ok. Un ciudadano con 21 años puede solicitar a ambos padres al mismo tiempo. Padres tienen TPS. ¿Deben demostrar soporte económico el hijo o los padres? El hijo es quien tiene que mostrar el soporte económico. Sí los puede pedir porque ya tienen más de 21 años. Los padres no van a necesitar salir del país porque como ciudadano americano que lo está pidiendo no tienen ningún problema y les quiero aclarar a las personas y personas que a veces se abstienen de mandar la petición familiar por el tema del soporte económico. Pero acuérdate que si el aplicante principal no puede o no tiene el soporte económico o no está trabajando en el momento puede buscar un coaplicante para ese soporte económico que es la forma I-864 se llama FILEVIO Support la llena también tanto el coaplicante como el aplicante principal. Ojo, el hecho es que el coaplicante la llene no significa que el aplicante principal no la va a llenar. Tiene que llenarla de todas maneras pero mandas a una persona que sí califique y las manda las dos juntas y la inmigración la va a tomar como válida. Hace cuatro semanas envié por correo el permiso de trabajo con FIWABER. No me ha llegado nada de IUSIS y en la página no suele nada que lo hayan recibido. ¿Qué me recomienda hacer? Primero lo que tienes que verificar es que realmente sí lo recibió. Asumo que lo mandaste por el correo con una correo postulada o castreo. Ok, pero como es un FIWABER generalmente se te puede demorar un par de semanitas más porque ellos tienen que verificar que tú realmente calificas para ellos no cobrarte el FI de inmigración es decir el arancel. Entonces inmigración necesita verificar eso primero antes de poder dar un número de casos y ponerte allí en cero el recibo. Entré con Parol y tengo TPS. Mi hermana mayor me pidió como hermana hace dos semanas entiendo que como ciudadana ¿qué ocurriría si ella fallece esperando el proceso? Pues nada porque realmente si ya la petición está en inmigración ya tienes un número de casos recuerden que los hermanos alguien incluso me pregunta que si yo hago esas peticiones de hermanos ciudadanos americanos si las hago la fecha de prioridad de los hermanos es sumamente larga puede ser 12 13 14 años 15 años ¿ok? y cuando ya esa fecha de prioridad te llega tú lo que haces es que tú haces un ajuste de estatus ellos no te van a pedir si la persona todavía vive lo importante es que la petición sí haya entrado en el momento en que la persona estaba viva firmó en efecto la petición y te pidió de inmigración mi hija tiene una cita para visa de estudiante en diciembre ¿puede cambiar esa cita para una cita de estudiante perdón tiene una cita para visa de turista y ahora quiere cambiarla a cita de visa de estudiante ¿es factible? puedes hacerlo pero no esa misma cita o sea acuérdate que el caso de visa de estudiante es completamente diferente al caso de visa de turista incluso los tiempos son distintos entonces tienes que tener la I-20 hacer tu aplicación y una vez aprobada pedir tu cita tengo 5 años aquí ¿puedo recuperar mi esta europeo con mi TPS? buena suerte no dice la doctor hay alguien que pregunta que si tienes que tener el pasaporte vigente para solicitar una B-2 por interés nacional el pasaporte vigente no es relevante si estás fuera o dentro de Estados Unidos tampoco es relevante puedes hacer esta visa estando fuera o dentro del país pero por favor para las personas que están en Estados Unidos lo que tienes que tomar en cuenta es el estatus legal que hayas podido mantener el estatus legal no puedes estar aquí 6 años ilegal y aplicar una B-2 por interés nacional o una B-1 por habilidad extraordinaria porque te va a tocar montarla en un cuadrito y mirarla todos los días con tristeza porque no vas a poder llegar a la residencia bueno voy a hacer tres preguntas más para ir hablando Yesenia se puede solicitar una visa para personas mayores y no tengan que ir de manera presencial en la embajada mira ya sé que hay algunos países que lo hacen incluso tengo entendido que en Colombia hay una forma de renovación por ejemplo para personas de mayores de X cantidad de años y lo hacen pero como yo no hago visas de turistas no soy la mejor persona para responderles esta aplicación sé que hay algunos que lo hacen realmente pero no conozco cuál es el procedimiento a dónde tienen que acudir cómo la piden la verdad eso no te lo puedo responder lo más temprano que puedes solicitar tu ciudadanía es cuánto la pregunta es que son tres meses antes de cumplir los cinco años creo que es así ¿no? sí 90 días antes ya puedes pedir la ciudadanía recuerden las personas que ya se pueden hacer ciudadanos americanos este año las fechas de este año son mucho más rápidas que las fechas de entrevista en años regulares donde no son años electorales porque el departamento de inmigración saca muchas ciudadanías este año en particular entonces si ya la persona puede calificar y recuerda otra cosa cuando vas a hacer la petición si calificas como una persona de bajos recursos ahora recordando de que había alguien que hablaba de que hizo un waiver de aranceles tú puedes aplicar a residencia a ciudadanía a permiso de trabajo pidiendo que no te cobren el arancel ahora tienes que probarlo es una planilla adicional y un pequeño expediente adicional con el que hay que acompañar el caso pero no se abstengan de hacerlo porque no puedas pagarlo o sea esa alternativa también exige bueno y esta última me casé en El Salvador soy naturalizado estadounidense donde debo divorciarme aquí en Estados Unidos si usted vive en Estados Unidos usted se debe divorciar en el estado donde ha estado viviendo domiciliado los últimos seis meses ok interesante pero si lo puedes hacer aunque te hayas casado en otro país no importa aunque te hayas casado tu jurisdicción actualmente en Estados Unidos perfecto miren amigos si quieren conseguir contactando a la doctora continuar haciéndole preguntas por favor no la bombardeen tanto pueden escribirle a la doctora arroba Yesenia y a Cona a través de sus redes sociales arroba Yesenia y a Cona o también pueden contactarla vía telefónica 786-366-2632 786-366-2632 gracias cuídate feliz día y muchas gracias a ti seguimos el contacto